Un total de tres voleibolistas santiagueros demuestran actualmente su potencial en circuitos competitivos del viejo continente. La Federación Cubana de esta disciplina deportiva apuesta por la inserción internacional de estos jóvenes talentos como una estrategia vital para el desarrollo del llamado deporte de la malla alta. En el caso de Tomás Lecai, es un atleta nuestro de la provincia como reserva de la preselección nacional que ya jugó en Túnez y ahora se encuentra jugando en Hungría y Grecis que el año pasado jugó en Turquía y en estos momentos se encuentra jugando en Francia. Y como decíamos anteriormente, el de más experiencia ya en Liga Internacional es el caso de Libán que jugó en Argentina y ya en Francia va para su segunda o tercera temporada. Es decir que la participación de estos jugadores hace que su poder deportivo y como voleibolista aumente de forma progresiva. Continúan los excelentes resultados de los voleibolistas indómitos Greicy Finé Martínez, Tomás Lecai Fabier y Libán Osorio Rodríguez en su periplo por ligas profesionales europeas. Rosa María Panadero Vega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.